El Sevilla se impuso por un golado Salgranada en los Cármenes en el encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga BBVA. Un Sevilla que con este triunfo, que con esta victoria, enlaza tres de manera consecutiva en la Liga BBVA con dos victorias fuera de casa de manera consecutiva. Recuerden que el Sevilla estuvo durante 14 meses sin ganar lejos de su estadio. Primera oportunidad clara del partido la tuvo Diogo Figueiras. La intervención de Roberto tras el balón en profundidad de José Antonio Reyes y el error de Brian Angulo impidió el primer gol del partido. Más del Sevilla que en esta acción iba a marcar la primera diana del partido. El gol de Carlos Baca para adelantar al conjunto de Unai Emery. Séptimo gol ya de la temporada para el atacante colombiano. Un jugador que llegó en verano procedente del Brujas, un desconocido en España, pero que ya lleva una interesante cifra de goles en la Liga BBVA. Ahí viene ese buen golpeo con el exterior de la bota. Nada pudo hacer Roberto. Fue marcar el Sevilla y comenzar a llevar el peso del partido el Granada que dispuso de muchas oportunidades para marcar esta una de ellas. Disparo de Pity, intervención de Beto. Ahí ve la conducción de Yasin Braini que fue uno de los mejores jugadores del Granada. Cómo le llega el balón a Pity y cómo Beto consigue desviar la trayectoria del disparo del atacante del Granada. Llegada del Sevilla, Reyes para Diogo. El centro rechazado acabó con ese disparo de Iván Rakitic. Partido con alternativas, con llegadas de uno y otro equipo, con ritmo. Bonito espectáculo el que pudo verse en los cármenes. Imágenes estalladas del segundo tiempo. Acción de ataque del Granada, centro de Brian Angulo. El rechace de Iborra para el disparo final de Hassan Yevda, que obligó a la intervención de Beto. Beto que protagonizó tres, cuatro paradas realmente interesantes. Está una de ellas. Saque de esquina, prolongación. Disputa en el interior del área. Y la acción que va a acabar con este penalti que indica el árbitro de Carrizo. No dudó un solo instante del Cerro Grande. Pitando ese penalti. El defensa central del Sevilla. Penalti por mano. Penalti que iba a lanzar y que iba a transformar de esa manera Yasin Braimi. Era el 1 a 1, llegaba en el minuto 60. Primer gol de Braimi. Desde que está en España. Ahí ven. Muy bien lanzado el penalti de Braimi. Inalcanzable para Beto. Y a raíz del golpe y el empate del Granada, empezaron a llegar las oportunidades del Sevilla, que volvió a agarrar el mando del partido. Esta una de ellas, de Carlos Baca. Ahí ven la buena maniobra del jugador colombiano. Llegadas interesantes, evidentemente también del Granada. Como esta acción espectacular de Pití, que solo ante Beto mandaba el balón arriba. No se lo podía creer Pití, ni tampoco los espectadores de los cármenes. Ahí ven qué buena acción individual de Pití, que se plantaba solo ante Beto y echaba el balón por arriba. Más llegadas del Granada. Braimi, cambio de juego. Pití Baburu, probar el golpeo. Y el vuelo de Beto para impedir el gol. Sin embargo, llegaba el Granada. Generaba las mejores oportunidades, pero el gol lo iba a marcar el Sevilla. Beto para Baca y Gameiro, que llevaban muy pocos minutos sobre el rectángulo de juego. Marcaba de esa manera el gol de la victoria para el equipo de Unai. Quinto gol de la temporada para Kevin Gameiro, que hacía enloquecer a los 3.000 hinchas del Sevilla, desplazados a Granada. Ahí ven, acción directísima, Beto para Baca. Baca peinaba, control y disparo de Kevin Gameiro. Nada pudo hacer Roberto para impedir el gol del Sevilla. Al final, triunfo del equipo de Unai por un gol a dos. Y Luz Cármenes, Granada a uno, Sevilla a dos.